Música Oh, más gordo, oh, más gordo, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saudarte, gusto en saudarte, ya me voy O que indica, o que indica, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saudarte, gusto en saudarte, ya me voy, ya me voy Oh, más grande, oh, más grande, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saudarte, gusto en saudarte, ya me voy, ya me voy Oh, más grande, oh, más grande, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saudarte, gusto en saudarte, ya me voy, ya me voy Oh, más grande, oh, más grande, oh, más grande, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saudarte, gusto en saudarte, ya me voy, ya me voy Oh, más grande, oh, más grande, ¿dónde estás? Aquí estoy